Desarrolla en mí, mi más alto potencial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como todos ustedes saben, el último domingo de mes tenemos un tema dirigido durante todo el año. Para este año el tema lleva por título, crecimiento y desarrollo. El objetivo que tenemos con este tema es hacerte crecer en diversas áreas. Y que puedas entender que el crecimiento de determinadas áreas va a desarrollar otras áreas en tu vida. Basta de esa generación que se contenta con un tiquete para irse al cielo. El tiquete al cielo es muy importante y cuídalo. Pero antes de irte al cielo tienes que hacer algo en la tierra que deje nombre, el nombre de Dios en ti. Tenemos que dejar una huella grande al pasar por esta tierra. Y mi trabajo es ayudarte a crecer para que Dios te desarrolle. El tema de hoy lleva por título, crece en trabajo y productividad. Y desarrolla influencia sobre la sociedad. Ok, Ecclesiastes 9, 10, 11. Ecclesiastes 9, 10, 11. Puedes seguirlo ahí. Ok, thank you. Escuche, todo lo que te viniere a mano para hacer, posponlo. No te legabas. Otra vez. Todo lo que te viniere a mano para hacer, delegalo. No. Todo lo que te viniere. Todo lo que te viniere a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el seole, es decir, después de muerto, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Wow. Diga conmigo, hay un tiempo. Hay una ocasión. Hay una nueva generación. Y para eso necesitamos evaluar nuestra posición en torno a la productividad. Y para esto, necesitamos evaluar nuestra posición en torno a la productividad. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de lo que tú produces, de lo que sale de ti. Y no estoy hablando de productividad en otra cosa que no sea el dinero. El tema de hoy es productividad en tus finanzas. Y no estoy hablando de algo más que no es dinero, porque el tema de hoy es de productividad en tus finanzas. Te tengo unas preguntas. ¿Le damos? I have some questions for you. Do we continue? ¿Cuántos tienen las preguntitas? How many of you want questions asked? No necesitas contestármela a mí. Háblalo con el Espíritu Santo. You don't need to answer to me. Ask the Holy Spirit. La primera pregunta. First question. ¿Cuánto estamos produciendo en relación al tiempo que estás viviendo? How much are we producing in relation to the time that we're living? O sea, tú tienes un tiempo y este es tu tiempo. So you have a time and this is your time. Yo no sé cuánto más tiempo tendrás, pero cada minuto que pasa, pasó. I don't know how much more time you will have, but every minute that has passed by is already gone. ¿Cuánto estás produciendo? How much are you producing? Otra pregunta. Another question. ¿Cuánto estás produciendo? How much are you producing? En relación con la generación de donde vinimos. In relation to the generation which we come from. Tú sabes, lo tienes claro, tú tienes que sobrepasar a tus mayores. You know when you have this clear, you have to surpass your elders. Tenemos que ser una generación que produce más que nuestros padres y que nuestros abuelos. We have to be a generation that produces more than our parents and grandparents. Es la mejor forma de honrarlos a ellos. This is the best way to honor them. Otra pregunta. Another question. ¿Cuánto estás produciendo en relación a tu potencial? ¿Cuánto estás produciendo en relación con tu potencial? ¿Conoces cuál es tu potencial? ¿Conoces cuáles son tus habilidades y destrezas? ¿Conoces cuáles son tus habilidades y destrezas? Seguramente si te pregunto, vas a hablarme de todas tus grandes capacidades. Surely if I ask you, you're going to talk about all your great capacities. No dudo que las tengas. And I don't doubt that you have them. Pero la pregunta es, ¿cuánto produce tangiblemente eso que tú dices tener adentro? But the question is, how much more is it tangible what you're saying that you produce? ¿Seguimos? Do we continue? Okay. Otra pregunta. Another question. ¿Cuánto estás produciendo en relación a tus sueños? How much are you producing in relation to your dreams? Porque una cosa es soñar y otra cosa es ver resultados. Because one thing is to dream, another thing is to see results. Una cosa es decir, voy a llegar, y otra cosa es llegar. One thing is to see, I'm going to get there, and another thing is, you're going to get there. Por ahí, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es ver lo que asoma. One thing is saying, to call the devil, and another thing is saying, ver lo que asoma, que aparece, que llega. For him to appear. Okay. Yo no sé cuáles sean tus sueños. I don't know what your dreams are. Pero una pregunta directa. But a question just directly to you. ¿Están produciendo algo? Are you producing something? Okay, sí me produce porque estoy pensando, analizando. No, deje tanta filosofía barata. ¿Cuánto le produce de plata y el resultado de tu sueño? It's not about saying, oh, I'm going to do this and I'm going to do that. No, leave all the cheap philosophy apart. How much are you producing in your dreams? Si sus sueños no le producen, no son productivos. Dejelos tirados y comienzas a hacer algo. If your dreams are not being producted in them, leave them there and start to do something. Dedito así con cariño. Para los que, es que algunos no saben qué significa el dedito. But some of you don't know what the finger means. Es fácil, mire, es fácil. It's easy. Take the finger like this. Póngalo a apuntar al cielo. Put it up to the sky. Por favor, ¿me pueden ayudar con el dedito? Can you please help me with the finger? The ones I don't know. Los que sean muchos quedan libres de culpa. Pero los que tengan un dedo, por favor, así. The ones that have a finger go like this. Voltelo 90 grados. Then turn it this way. Arriba, abajo. Down there. Go like this. Go like this. Póngale ritmo hispano a esa parte. Put rhythm, put latin rhythm, go like this. And put music and say ouch. Y voy con otra pregunta, la última. ¿Cuánto estás produciendo? ¿Cuánto estás produciendo en relación a las promesas que Dios da de productividad? Porque el Evangelio no es palabra, es poder de Dios. Porque el Evangelio no es palabra, es poder de Dios. Qué lindo saber que Dios es mi sanador. Es maravilloso saber que Dios es mi sanador. Pero eso lo necesito cuando siento el dolor o cuando tengo un familiar enfermo. ¿Cuánto produces en relación a lo que Dios dice en su palabra que debe producir el Hijo de Él? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. En torno a nuestra productividad. ¿Cuántos quieren evaluar su productividad? Yo no voy a evaluársela, usted mismo la evalúa. Pero puede, puede, la evaluación puede arrojar cuatro resultados diferentes. Escúchame, cuatro resultados. No hagas cara de nada porque entonces la gente va a pillar donde caíste. ¿Cuál es tu estado real? Es un problema tuyo con Dios. Si evalúas tu productividad, el primer resultado puede ser que estás en retroceso. Si evalúas tu productividad con Dios, puede ver que el primer resultado es que estás en retroceso. ¿Qué es retroceso? ¿Qué es estar en retroceso? No que tengas o no tengas. No que tengas o no tengas. Sino que antes administrabas más de lo que administras hoy. Algo anda mal. Es que antes debías menos de lo que debes hoy. Que antes debías menos de lo que debes hoy. La segunda posible, el segundo posible resultado. Es que productivamente estés estancado. Dedicaste a un trabajo, a una cosa y ahí estás subsistiendo, pero no pasa nada contigo. You're dedicated to a job and you're subsiding day by day, but nothing is happening with you. Estás esperando que Marte se ponga en línea con Júpiter y que Dios te haga un milagro y que el pastor ore por ti, pero no pasa nada. Tú estás metido en un pantanero. You're waiting for some planets to kind of align, but you're not really doing anything. You're just waiting there. Esa es la segunda. Tercera posibilidad. That's the second one. And the third possibility. Que estés creciendo. It's that you're growing. Que tú digas, aquí administraba menos, ahora aquí Dios me ha confiado más. It's to say, here I was administering more, but now God has trusted me with more. Eso significa que estás haciendo algo bien. That means that you're doing something right. Y si estás haciendo algo bien, te vas a rodear de dos tipos de personas. And if you're doing something right, you're going to surround yourself with two different types of people. Los que te envidian porque tú tienes lo que ellos no tienen. The ones that are jealous because they would want what you have, but they don't. Y los que son como yo, que se te pegan a ver que te enseñes el secreto porque yo sí quiero ofrecer. And the ones that are like me, that get stuck to you to see what your secret is. El cuarto resultado que puede dar esa evaluación y el último. The fourth result and the last one. Es que tú estás creciendo. Diga, estoy creciendo. Es that you are growing. Say with me, you're growing. Pero que tu crecimiento esté basado al modelo de Jesús. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. El que estaba en el tercer grupo dice, mire, yo llegué de mi país con una mano adelante y la otra atrás. Ahora tengo una gran compañía. Ha crecido. El que está en el cuarto punto dice, mire, yo llegué mal y estoy súper bien. Pero la diferencia entre el tres y cuatro es esta. Que el tercero tiene empresa y no tiene mujer. Tiene empresa y sus hijos no lo admiran. Tiene empresa y esa dulcea no lo deja ni comer lo que quiere. Ha crecido, pero no en el modelo de Dios. El modelo de Dios es que tú creces financieramente como crece tu alma. ¿Cuántos quieren ese modelo? Siete nomás. ¿Cuántos quieren ese modelo? How many of you want this model? Give him a applause to the Lord. He's going to do it. Based on the text of Ecclesiastes. Eso fue escrito por Salomón. This was written by Salomón. Un hombre muy productivo. He was a man that was very productive. No solo era el rey de una nación. He was not only the king of a nation. No que fue el rey de la nación más influyente de su época. But he was the king of the most influenced nation. Les hablaba hace unos días que Salomón tenía 300 concubinas que eran 300 hijas de reyes que le enviaban las hijas para él. I was telling you this past couple of days that Salomón had a 300 and more women that was sent for him. Así que este es un hombre que sabe de productividad. So this is a man that knows about productivity. Vamos a leer un poquito el versículo 10 y comenzamos a mirar algunos puntos importantes de la productividad. We're going to read verse number 10 and we're going to see some points about productivity. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Allí hay algunos principios elementales. El primero. Toda oportunidad que se te presente en la vida tienes que aprovecharla. Las oportunidades te llegan y hay que cogerlas de una vez y usarlas. Deja de aplazar y de pensar que otro día será mejor. El día de tu victoria es hoy. Lo que te rodea es todo lo que necesitas para hacer algo grande en la vida. Cuando te levantes cada mañana, mira a tu alrededor que por ahí vas a encontrar el lugar clave para tu leche y para tu miel. Cuando te levantes cada mañana, mira a tus alrededores porque vas a encontrar el lugar clave para tu dulce y tu leche. ¿Qué tal que tú llegues un día al cielo y le digas, Señor, ¿por qué fui tan pobre y tenía tanta escasez? ¿Por qué no me diste oportunidades a mí? ¿Por qué no me diste oportunidades a mí? Y Dios comienza a mostrarte pequeñas oportunidades que eran grandes proyectos. Y Dios comienza a mostrarte pequeñas oportunidades que eran grandes para Dios. Hemos dicho, cuando te den la oportunidad, aprovechala. Es tu momento. Dios está contigo y Él te va a ayudar. Es lo mismo. Cuando te dan la oportunidad, tomas adentro de ti porque Dios está conmigo y Él te va a ayudar. Las oportunidades tienen propósitos de parte de Dios. Lo segundo que nos dice este texto Es que aquello que vas a hacer Asegúrate de hacerlo en el nivel de tu fuerza No trates de levantar un peso mayor a tu capacidad Te podrías herniar ¿Visto las hernias? A mí me dio una hernia un día Por darme las de marinero de agua dulce Me fui con Jorge en un yatecito Nos fuimos a remar Y hágale Y pues todos saben que Jorge es mayor que yo Entonces yo tenía que remar más Todo bien, yo no sentí ningún problema Pero cuando fui a ducharme Me estiré y ahí sentí un dolor No porque yo no tuviese la fuerza para remar No porque Jorge pesaba demasiado Pero escúchame Asegúrate de estar buscando un toro Que tú puedas lidiar bien en la faena Busca lo que esté en tus fuerzas A ti no te importa ser la persona más importante del mundo Basta con que puedas ser la más importante para tu chico Recuérdate que la vida te presenta diversas oportunidades Dios te lleva de lo pequeño a lo grande Algunos quieren ir de lo grande a lo más grande Y van de lo grande al cementerio Que tus sueños sean grandes en relación al Dios que tienes Pero mide tus fuerzas No sea que te enfrentes a poderes Que no los puedes manejar Señor está conmigo, yo tengo la fe Voy a montar un negocio Que se va a llamar Agua de Panela Horton Y como Cristo está conmigo De una vez voy a abrir 70 70 tiendas Pero hermano, camínale suave Le dice uno Y then we tell him Brother, but walk slowly Barón, le falta fe a usted Yo tengo el más grande conmigo I have the greatest one with me El más grande va contigo Pero tú no eres el más grande Tú eres un pequeño Ten cuidado Ven paso a paso en los caminos que Dios te abre Lo tercero que dice este pasaje Es que el paso por la tierra Es el tiempo que Dios te da para producir Después de que te mueras No vas a producir sino nostalgias Tristezas y familiares Te dan las fotos y dirán Tan bello que era Así haya sido como eres Que la muerte tiene la facultad De adornar a todo el mundo El tiempo de tu productividad Es hoy que tienes vida Después de que te mueras Tú no puedes decirle Señor aquí tengo una idea Para que tú me la patrocines Porque after you die You cannot say Lord I have an idea here So that you can sponsor me Y le va a decir No aquí ya no hay trabajo Mi hijo Aquí no pasamos Y no es sabroso Ya la pasó en la tierra bien dura Y no voy a pasarla bueno Señor que estoy que me trabajo Usted nunca conoció mi gracia Cuando nos vamos al cielo Vamos a descansar Y a disfrutar la vida No el culto eterno Sino la vida eterna Escúchame esto Es necesario entender Algunos principios Que nos da el texto Te lo voy a repetir Dice Todo lo que te viniera a la mano Para hacer Hazlo según tus fuerzas Porque en el Seol O sea después de muerto A donde vas Porque tú no vas a morir Dice esto Con el dedito así Dice No hay obra Ni trabajo Ni ciencia Ni sabiduría Cuatro cosas Que solo las puedes hacer Aquí en la tierra La primera Obrar Esto hace mención A hacer Cada día que Dios te da Es el momento Para hacer algo La vida no es el tiempo Para planear Solamente hay que hacer algo Life Es no solo Para plan Pero tienes que hacer Algo Tú lo puedes pasar Tu vida Soñando y filosofando Sobre la vida Y sobre la eternidad No puedes pasar Life Solo sueñando De la vida Y throwing Philosophy No No hay gente Hay gente Hay gente que es muy buena Para filosofar Hay gente que es muy buena Para filosofar El secreto del éxito La clave para la vida La vida eterna es así Dios me lleva al cielo Asá Dios me lleva al cielo Hey viejo Si en su casa No hay comida Despierte Pero listen If there's no food In your house Then wake up No la bobada Madure Then get mature No, no, no Hay que hacer Estamos en la tierra Para hacer algo Estamos en la tierra Para producir obras Escúchame Aparece la famosa Respuesta del evangélico Recalcitrante Pastor el Señor Conoce mi corazón Eso es pura retórica Evangélica No es verdad Es cierto que Dios Conoce el corazón Dios lo conoce todo Pero les he enseñado Lo que dice Apocalipsis Dice Conozco tus obras Tu le hablas a Dios No solo con palabras Sino con obras Porque Dios es amor Y el amor no es palabrería Es acciones claras Porque Dios es amor Y amor no es solo palabras Es también actas Tomen el ejemplo de familia El hombre que le dice a la esposa Te amo mi muñequita Bajada del cielo Oh gracias Dios Por darme esta belleza Y de hermosura Y no paga renta An example of a family Could be the husband Saying oh I love her My wife My beloved But he doesn't pay the rent La mujer que le dice al marido Papi aquí te estoy esperando Me compré un bebidón Pero no sabe hacer la comida Or the wife That is waiting For the husband To get home But she doesn't even Make him food Obras Diga conmigo Obras Say with me Act Hace más una mujer Is that you Is that you Must dedicate your time And your strength And your talents To obtain money El que dijo No sé quién La frase De que el trabajo Dignifica al hombre Es la cosa más real I don't know Who said this phrase But it says that Your job Dignifies man It's the most real thing Cuando tú trabajas Estás poniendo al servicio De otros Tu talento Y tu capacidad Eso te dignifica When you're working You're putting in the service Of others Your talent And your capacity And that's what dignifies you La dignidad no viene Por el dinero que te pagan Sino por lo que tú Produces en esa compañía Dignity doesn't come From the money That they pay you But what you produce In your company Es por eso que una persona Que ama lo que hace Pregúntale que hace Y le vas a ver el brillo En sus ojos Cuando comience A hablarte de lo que hace That's why a person That loves their job And loves what they do When you ask them What they do You're going to see Their eyes shine Because they love What they do Porque cada que habla De lo que hace Se siente digno Because every time That they speak About what they do They feel dignified En esta tierra Hay que trabajar On this earth You have to work Diga el que está a su lado En esta tierra Hay que trabajar Tell the person That's beside you On this earth We have to work Ahora míralo así Con cariño Y le reprendo Todo espíritu de welfare Now say to the person That's beside you I rebuke Every spirit of welfare Quiero aclarar El welfare Es bueno Para circunstancias I want to make this clear Welfare is good For certain circumstances Pero es el peor amigo De conquistadores El welfare puede servir En un momento De dificultad Y eso es bueno Que este país lo tenga Welfare can serve In a moment In a hard moment But it's good That this country Has it Pero alguien Que quiera hacer Algo grande Quítese ese saco De encima rápido Que eso no lo deja Trabajar A donde Dios lo quiere llevar El welfare fue creado Con el espíritu De ayudar a los necesitados Pero se vuelve Un arma peligrosa En mentes Y corazones De mendigos Diga que está a su lado A trabajar pues Tell the person That's beside you Get to work ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says El que no trabaje Que no coma The one that doesn't work May not eat Así que hay que trabajar Diga que está a su lado Hay que trabajar Tell the person That's beside you We have to work Lo tercero Que se hace en el cielo Y aquí no se puede Perdón Que se hace aquí En el cielo No se puede hacer The third that we can do In heaven That we can do here But not in heaven Es ciencia It's science Usted en el cielo No puede decirle Que yo soy médico Que yo sé mucho de sanidad Que yo soy ingeniero Que yo soy Se le van a burlar When you go to heaven You cannot say Oh but I'm a doctor I'm an engineer They're going to make fun of you Me viene usted Decirle a Pedro Que Pedro Yo soy médico Yo en los Torontos Canadá Yo fui doctor Magister Can you imagine You telling Peter In Toronto, Canada I was a doctor Pedro lo va a mirar Y hua 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 Se va a reír De usted todo el día And Peter is just Going to laugh at him Mijo Si con la sombra mía Se sanaban los enfermos En la tierra Imagínate aquí La gloria Que tenemos la enfermedad No entra man Usted no tiene trabajo aquí He's going to say If with my acts The people were healing On earth Imagine here in heaven You have no job here A mí me parece una cosa trágica Una persona Se pasa la vida estudiando Adquiere conocimientos Que le sirven a la humanidad That to me is something tragic That a person Spends their whole life Getting acknowledgement That serves here on earth In humanity Cuando esa persona Se muere Todo eso se pierde And when that person dies It all gets lost Ya lo que hizo Lo hizo Ya no puede hacer más Whatever they did They cannot do it any longer Tú necesitas En la tierra Adquirir conocimiento You need here on earth To acquire knowledge Si tú eres Un zapatero Conviértete en el zapatero Que más sabe de eso If you are A shoe fixer Then convert yourself In that person That knows About that area The most Prepárate en lo que haces Que por pequeño Que sea lo que haces Lleno de conocimiento De Dios Lo harás con excelencia Prepare yourself For what you do Because even if you do What you do And you do it With greatness Then you're going To be blessed by God Abandona la malicia indígena Y adquiere un espíritu De crecimiento personal Que te lo da Dios You must leave All of it behind And put the spirit That God gives you La malicia indígena Sirve para poner El alambrito El palito La cuñita Mientras tanto That background culture That we have Serves you to fix Like little things Y ahí te quedarás Como mediocre Toda la vida And you will get stuck And be mediocre Your whole life Te dedicas a prepararte But if you dedicate Yourself to prepare Yourself God is going to Use you powerfully Eso va para todos And that's for everyone Desde el que traes Una compañía Hasta la mujer Que hace comida En la casita From the one That works at a big company To the women That just cooks at home Y los que predicamos Si que necesitamos Conocimiento And the ones that preach We do need that knowledge Dios dice Mi pueblo perece Porque le faltó Conocimiento God says My people are lacking Of because they were Lacking of knowledge Lo cuarto Que dice el texto The fourth of the text Says Es sabiduría It's wisdom La diferencia entre Sabiduría Y ciencia Es esta The difference Between wisdom And science Is this Ciencia Es conocimiento Science Is knowledge Sabiduría Es aplicar El conocimiento De acuerdo A la voluntad De Dios Wisdom Is to apply The knowledge According to God's will Cuando tú te vayas Al cielo De que te sirve La sabiduría Ya When you go to heaven What does wisdom Serve you of If you're going to be With God Eternally Then you don't have To take any decisions In your own strength Es aquí En la tierra Donde tú requieres Sabiduría It's here On earth Where you require Wisdom To take financial decisions Para controlar A tu mujer O para apaciguar A tu marido To control Your women Or to calm down Your men Para instruir A tus hijos Y que no gente pierda To instruct Your children So that they don't Get lost Para tomar decisiones En una sociedad Altamente competitiva Y además Llena de envidiosos To take decisions In a society That's so competitive And it's full Of jealous people Tú necesitas Crecer en sabiduría You need to grow In knowledge And wisdom El principio De la sabiduría Es temer a Dios The principle Of wisdom Is to have God Dios quiere darte Recursos God wants to give you Resources to administrate Necesita que tú Seas más sable But he needs For you to be more wise Porque el día Que te pagan Los mil dólares Que te pagan Cada viernes Because the day That they pay you The two thousand Two thousand dollars That they pay you Every Friday Ese viernes Por la noche Te vas a comer pizza Y te gastas Trescientos dólares Comiendo afuera That Friday You go out And you spend Three hundred dollars Eating out Dios dice Si comiencen Lo que es Donde les dicen Comiencen a la semana Se suicida Como decía un amigo Mío Se autosuicida And God says If I give them A thousand dollars a week Imagine what they're going to do If they can't handle The five thousand They will commit suicide Estas cuatro cosas Hay que Trabajarlas en la tierra Those four things We have to work them Here on earth El versículo once En adelante Nos habla de otra cosa De áreas que pueden impulsar Tu crecimiento productivo Areas que pueden afectar Tu productividad Si tú trabajas estas áreas Serás más productivo En este medio Le leo el texto Me volví Diga conmigo Me volví O sea Después de que Él había avanzado Y había conquistado Él volvió y dijo Hola Después de todo lo que hice Esto es lo que aprendí Me volví Y debajo del sol Es decir En la tierra Y escuchen lo que vio Que ni es de los ligeros La carrera Ni la Ni la guerra De los fuertes Ni aún de los sabios El pan Ni de los prudentes Las riquezas Ni de los elocuentes El favor Sino que tiempo Y ocasión Acontecen a todos Aquí hay cinco factores Que determinan Tu productividad La primera La agilidad 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 en tu labor Una persona ágil Para hacer algo Siempre Tendrá más oportunidades De éxito Si hay algo Que yo admiro En la parte productiva De Canadá Es el concepto Que tienen De agilidad Todo el tiempo Sacan herramientas Que hacen todo Más rápido Cada vez Todo es más Veloso O sea Uno manda A poner teléfono En su casa Y el tipo Que llega A poner el teléfono Lo deja Uno gringo Y el hombre Que viene A poner el teléfono Lleves Us Asombrado Asombrado Like they're Shocked Y entonces Uno ve que llega Y en una caja Tiene todo Y you see That they bring A box And they have Everything in that box Rompe plástico Y saca todo En caja Rapidito Boom 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 He breaks Everything And he does Everything so fast Y uno le dice Más o menos A qué hora va a terminar And you tell them When are you Going to be done Ya me voy señor And he's like I'm leaving now And you're like What Vaya miren Nuestros países And go to our countries Then Me pueden venir Arreglar una conexión Que tengo el teléfono Hi can you come Fix a connection That I have From my phone Le preguntan a uno Hasta de qué Se va a morir They ask you Even what you're Going to die from A los 15 días Llegan cuatro Desocupados 15 days later Four people That have nothing To do with show up Tienen que comer De la llamadita de uno Because they all Have to eat From that one phone call Tres se sientan A meditar Three sit down To meditate Y aparece uno Con un atornillador And one comes With one tool ¿Dónde es el problema? And he says Where's the problem? He says Can you please Give me a coffee? Hola Esta gente de Belly y de Rogers No le deciden a uno nada Esta gente va a trabajar Y te dicen Hacer otra parte They don't even do anything They need to go somewhere else O sea O sea Tú crees So you think Que con tu parsimonia Tú vas a poder Competir en esa sociedad Despierta You think with that You're going to be able To compete in this society No you need to wake up Enseguida el tipo aparece Venga vecino Me puede tener aquí El cablecito Mientras yo hago La cosita A mí me llegó a pasar Que me tocaba A mí decirle El tipo Lo que tenía que hacer Sabiendo que yo soy El tipo más torpe Para asuntos manuales Mientras te hacían el trabajo Te comentaban Todos los partidos De fútbol Toda la política Del mundo Como va el dólar De todos había ese tipo Viendo y hacer Lo que lo llamaron Diga que está a su lado Muévase papito Dígale Agilidad Agility Si lo va a hacer Lo hace bien y rápido Pues aparecen Los filósofos Latinoamericanos Es mejor Lento y bien hecho Y por qué no Hacerlo bien hecho Rápido Como lo hacerlo de aquí Porque usted va A un taller Con todo respeto Usted va a un taller Mecánico De un hispano Y va al de un canadiense Porque the difference Is that when you go To a warehouse A mechanic warehouse From a hispanic And a canadien El hispanic Con ese martillo Dándole A eso Con esa cosa De para abrir A eso abre The hispanic Is just hitting The hammer Really hard El canadiense Coge Se abrió ¿Viste que hizo ahí? The canadien Has some type of machine And they're like Just open it up And you're like What did they do here? Porque invierten Para que haya agilidad Because they invest So that agility Can be there Dígale conmigo Dígale que está a su lado Necesitas ser ágil Tell the person That's beside you You need to be agile Lo segundo Lo segundo que vio Salomón Otro factor Que influye The second one That Solomon gave That influences Es la fortaleza It's the strength La fuerza The strength Se requiere ser fuerte Para mantener It is necessary To be strong To maintain In this society Tú tienes que salir A pelear Contra gente Que es Extremadamente Dura y fuerte Con los demás You need to go out And battle Against people That are extremely Harsh on everyone Aquí la mayoría De gente No habla con nadie No dialoga con nadie No soluciona Problemas con nadie Simplemente la hizo Va para la corte Hizo esto aquí Lo va para allá Saben que hacer Y se acabó el problema Por eso yo trabajo fuerte En darte un carácter sólido De un carácter fuerte Que aguantes A una sociedad Que es demasiado Tosca con el ser humano Tú necesitas ser fuerte Para poder ser productivo Aquí Te vas a enfrentar A gente Que te quiere pisotear Y necesitas No alterarte Sino ser fuerte Para mantenerte En esta sociedad El más fuerte Siempre va a prevalecer Pastor esto no es para mí Yo soy demasiado débil La Biblia dice Diga el débil Diga el débil Diga el débil No ¿Qué tiene que decir El débil? Fuerte soy Comienza a cambiar Tu lenguaje Tú eres muy fuerte Solo que no has dejado Que tu fortaleza Salga a flote Tienes que ser fuerte En tu trabajo Tienes que tener La capacidad De aguantar Peso Y circunstancias No voy a dejar La universidad Porque eso es muy duro Porque otros Sí lo pueden lograr Y usted no ¿Cómo así? Hay otra gente Que no tiene El Dios tuyo Que creen en una vaca Y se gradúan Y usted creyendo En el Dios del Cielo ¿Se va a retirar? ¿Qué significa No puedes graduar De la universidad? Hay otras personas Que creen en una vaca Y pueden hacerlo Y tienes el Dios Que tienes Dile al que está A su lado Y dígale ¿Qué le pasa? Tell the persons Beside you What's wrong with you Ah sí, así Dígale ¿Qué le pasa? Tell them What's wrong with you Tercero Third Dice No es de los ligeros La carrera Ni la guerra De lo fuerte Dice Ni aún de los sabios El pan Lo tercero Que es vital En tu productividad The third That is vital In your productivity Es una provisión De realización Personal It's a provision Of personal Realization Y en esto Tú tienes que ganarle A cualquier Canadiense And in this You must win Over every Canadian Tú tienes que Salir a trabajar Sintiéndote Realizado En lo que haces You have to go out And do your job Feeling realized In all that you do Porque la mayoría De gente aquí Sale a trabajar Amargado Por lo que haces Because the majority Of people here Go out and work And they're bitter At what they do Los emigrantes Porque están soñando Con el país Que dejaron Salen Como dicen En Colombia Verracos A toda hora The emigrantes Because they're dreaming Of the country That they left behind And they're just bitter All the time Algeniados They're just bitter Because they feel Such a disgrace To live What they have lived But to you It's not gonna happen You need to get up With joy Knowing that what you do Is directed by God Tal vez lo que haces Hoy No es lo que tú sueñas Pero te va a llevar A donde Dios te quiere Perhaps what you do now It's not what you dream of But it's gonna take you Where God wants to take you Se requiere Desarrollar realización It is required To develop realization Necesitas saber Que lo que estás haciendo hoy Configura el futuro De tu vida You need to know That what you're doing today Configures the future Of your life Después habla Y dice Que no es de los prudentes La riqueza Vamos para el número 4 El número 4 says El número 4 Necesitas los recursos Adecuados El número 4 says You need The adequate resources Para hacer Lo que tienes que hacer Fuera de lo normal En este país Necesitas recursos En order to do What you need to do Outside of the box In this country You need The adequate resources Tú tienes que Ampliar tu mente Y pensar y comenzar A clamar en fe You need to amplify Your mind And start to cry out In faith Dame recursos Para hacer las cosas bien Give me resources To things right There's people That want resources To keep in the bank Como decíamos Hace 8 días Like 8 days ago We said No podemos ser Como una generación Que anhela más La herencia Que el heredero We can be the generation That desires more The inheritance Than the person That's inheriting Tú tienes que Cambiar tu mentalidad You need to change Your mentality Tú necesitas recursos Para invertir En tu proyecto de vida You need resources To invest In the project Of your life ¿Usted sabe Por qué un canadiense Tiene todas las herramientas En su taller? Do you know Why a canadiense Has all the tools That they need? ¿Por qué no está Pensando en guardarse La platica? Because he's not Thinking of keeping All their money with them Él está pensando En ensanchar su negocio Y tú tienes que Tener una mentalidad De bendición financiera En lo que haces Y espero que me entiendas Lo que te voy a decir Porque Dios te va a abrir Esa cabeza Y te va a meter Una nueva idea Escucha Hay que ser sabios Para gastar con prudencia Pero cambia tu mente Pero cambia tu mente Como te lo he dicho Te lo repito hoy Es mejor un par de medias Finos Que seis medias Del dólar Que se te ve el dedo Por una vez en la vida Cúmprate un reloj Que sea fino Por favor Tu manito lo merece Busca las cosas buenas Buenas no siempre son costosas Buenas es que sean de calidad En vez de tener Dieciocho cuadros Del dólar En la pared de tu casa Instead of having In your home Eighteen pictures Of the dollar store Cúmprate uno fino Buy just one That it's fine Y si quiere Oro por usted Para que le caiga La gloria de Dios Que tiene Angie encima Cuando usted vaya a mi casa Dígale que le muestre Ella le va a mostrar Que todo cuadro Y toda cosa que tenemos Tiene el precio abajo Porque cuando uno es fiel a Dios Dios le prepara Los gustos de su corazón De buena calidad Pero tú tienes que Anhelar cosas buenas Para que Dios te dé Cosas buenas Pero you have to desire Of good things So that God Can give you the good things Tú necesitas recursos Tú no te pues Toda la vida Ganándote 200 dólares A la semana Así no puedes vivir Como Dios quiere Tiene que venir un momento En que tú no estás Estafando huecos Si hoy estás Tapando huecos Hazlo con sabiduría Usa todos los recursos Que te estamos dando Pero tú comienza A soñar Y a decirle adiós Un día voy a tener Tres meses De mi subsistencia Guardados en un banco Un día no voy a tener Que morderme Las uñas Para comprarle Llantas a ese carro One day I will not have To bite into my nails To buy my car tires A toda hora Comprando las llantas De segunda O de esos hispanos Que son unas llantas malas Some people go out And buy to those Hispanic places Use tires And they're so bad Yo les digo Porque a mí me tocó I'm telling you this Because it happened to me A mí me tocó De una hispana Decirle Dejame la más barata Que me va a salir El neumático Porque ni siquiera Era ese neumático It happened to me That I had to ask them Come on Give it to me cheaper And you have to pray And say You know what God one day Just give me new tires Y si tú comienzas A trabajar en esa fe Va a llegar el momento Que Dios te va a dar Los recursos No para botar el dinero Sino para comprar Lo que tú te mereces And if you start If you start asking For that There comes time That God is going To give you What you deserve I want to make this clear Vive en el nivel Que estás hoy You have to live In the level That you're at today Don't give yourself Of a rich person Because it's not about that If you have to live In a one bedroom Eating an egg Then that's fine Then eat it Slowly but with hope Pero no te acostumbres Tanto al huevito Porque un día Dios te va a dar Para más que huevito But don't accustom yourself To just one egg Because one day God is going to give you More than that Y cuando tengas Para un banquete De asado en tu casa And when you have For a banquet Of a barbecue At your home Cómete de vez en cuando El huevito Para que te acuerdes De donde te sacaron Then once in a while Eat an egg So that you can remember Where you came out from Y otras cosas Debe ser el corazón De pobre que tengo yo A mí todavía me sigue Gustando ese berrion Do arroz caliente Con huevos fritos Ay muy bueno Amongst all the things That I have I still like That little egg With the rice Pero que no desentones En los manteles Más lujosos But don't make yourself So luxurious In the most In the richest mantles El último punto Que dice ahí And the last point Dice Ni de los elocuentes El favor The last point It says Ni de los De los que hablan Muy bien El favor So the ones That speak So good About the favor Lo quinto Que estimó Salomón Que era importante En la productividad Son las relaciones Adecuadas The fifth That Solomon Said that it was Important in the Relationships Is the It's the Right Relationships Necesitas relacionarte Con gente Adecuada A tus sueños Y a tus propósitos You need to Relate yourself With the right people That are adequate To your dreams Águila no se reúne Con moscas An eagle Doesn't get together With a fly Un águila Anda entre águilas An eagle Surrounds Themself With eagles Deja ese Corazoncito De miseria Leave that Little heart Of misery O sea A los más pobres Y necesitados Los vamos a ir a salvar It's to say The ones that are In most need We're gonna go out And save them So that they can grow And they can get up But you have to Know who you Relate yourself with And I'm not Speaking about money Or social position I'm speaking about People that have Faith to impulse you I gave you An example With the Ex-major That passed away Major Ford Lo atendí Cuando lo tuve Que atender Pero jamás Hice una conversación Privada De algo personal Con él Jamás I took care of him When I had to But I never made A private conversation With him Because he's not At the level Or he wasn't At the level To give me The faith That I need When he came to Bring us toys In December For the kids The person That was translating Said He sends you To say That anything That you need Just call him A lo que yo le respondí Dile que más bien Es cuando él me necesite Que me ubique And I responded Tell him That whatever he needs Then to call me Instead No es prepotencia It's not about Being prideful It's the security Of what we are God needs a generation That they know Who they are in God When you know Lo que eres en Dios Amas a los más Necesitados Con pasión sana When you know Who you are in God Then you love The people That are most in need With a passion No te sientes Menos Por abrazar A un indigente No Sabes lo que es You don't feel Less of yourself By hugging a homeless You know who you are But you also Won't feel less To all those That are high in society Dile que está a su lado Rodéese adecuadamente Tell the person That's beside you Surround yourself Adequately Pero lo curioso De estos cinco factores But the curious thing About these five factors Este aunque Él los describe Como algo importante Para el éxito Is that even though He describes this As important things For success Él dice que De estas cinco cosas No está garantizado El éxito He says that Within those five things Success is not guaranteed Sino que hay algo Más importante But there's something That's more important Es saber aprovechar Los tiempos Y las ocasiones Que la vida Tiene And it's to take advantage Of the times And the occasions That light gives you Hay ocasiones En que hay que ser ágil It's to say There's occasions Where you have to be agile La fuerza no te va a servir Strength is not gonna help you Necesitas agilidad You need to be agile Hay otras ocasiones Hay otras ocasiones En que no requieres ser ágil There's other occasions Where you don't require Ser ágil You need to stop Y manejar fuerza And to manage your strength Tal vez vendrán Otros otros momentos But there's other times En que los recursos económicos No sean los importantes That your economic resources Won't be the important ones Sino una conexión humana Que te va a ayudar But rather A human connection That will help you Hay otros momentos En que ningún hombre Te podrá ayudar There's other moments Where no man can help you Pero Dios te dará Provisión a ti En tu realización personal But God will give you Provisión to you In your personal realization Hay que saber manejar Los tiempos Y las sazones Que el Padre tiene En su sola potestad We have to know How to manage The times And the seasonings According to what God has Necesitamos crecer En productividad Como yo sé Si tú creces En productividad Si vienes Con un carro del año Si te vas a vivir En Richmond Hill Si viajas Cuatro veces al año A tu país Hay mucha gente Que hace eso Y más Y están inundados De deudas Estando más poder ¿Sabes cómo yo me entero? Tu capacidad De ofrendar y diezman El diezmo dice Lo que tú en verdad Estás produciendo Ties and offerings To say what you Really are producing Una persona Que en el año Diezma Quinientos dólares Significa que en el año Produce cinco mil dólares A person that Ties five hundred dollars In the whole year It means Está más en quiebra Que el welfare It means that You have produced Five thousand dollars A year Then you're even worse Than the welfare So your children Will feel sorry for you No, no me diga Eso es en mi condición Yo te digo Para que te voy a sacar De ahí Te tengo que sacar De ahí O sea Yo tengo que ver Tu vida progresar Porque no solo Está tu paz Y tus sueños Están tus hijos Que si no te entienden A ti para imitar Te buscarán a quien imitar I have to help you Because not only It's your life Within It's your children's And if they don't Look at you Then they're gonna Look at somewhere else Rápidamente Very quickly Le voy a contar así Con la manera I'm gonna just count With my hand Siete principios Para desarrollar productividad Seven principles To develop productivity ¿Estamos listos? Ok, vamos ¿Sí o no? Are we ready? No, háganme Háganme Que yo sienta Como ganas Díganle Dale Rubén Metele Say something Go Rubén Something Enamórenme Hola Make me fall in love Or something Uno Reconoce Que Dios Te creó Para ser Productivo Recognize That God Created you To be productive El que te diseñó Pensó En que tú Produjeras The one That assigned You Was thinking That you Will produce Los bendijo Dios Y les dijo Puedes seguirme En su pantalla Génesis 1 Fructificar Multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Señoread En los peces Del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra Dios Te hizo Para ser Productivo Dios Te dio La bendición De él Note que Siempre pensamos Que la bendición Es lo que yo Pueda conseguir La bendición Es lo que tú Cargas De Dios Es que cuando Tú vas a hacer Limpieza A una compañía Tú cargas Algo Que no tienen Los otros Los que hacen A ellos Cuando te vas A matricular A un college Tú cargas Algo Que no tienen Los demás Eso Dios Lo llama La bendición De Dios Todo lo que Tocara Tu mano Va a producir Dice la Biblia Tú eres más Productivo Que cualquier Que cualquier Persona Que te rodea Tienes que creer Tienes que creerte El cuento Cuando tú tomes Un atornillador Un martillo Para hacer un trabajo Tú tienes que saber Que una destreza Sobrenatural Te puede dar Que Dios te va a ayudar Y que Dios te va a ayudar Y que Dios te va a hacer productivo Y que el producto De tu trabajo Será el mejor De toda la gente Y el producto De tu trabajo Será el mejor De la gente Aleluya Segundo secreto Para desarrollar productividad El segundo secreto Para desarrollar productividad Elimina toda pereza Es to eliminate All laziness Proverbios 6 6 al 8 Sígalo en su pantalla Ve a la hormiga O perezoso Mira sus caminos Y sé sabio La cual no teniendo Capitán Ni gobernador Ni señor Preparen el verano Su comida Y recogen El tiempo de la ciega Su mantenimiento Necesitamos Luchar contra la pereza La pereza No solo te hace La vida más difícil Sino que la pereza Te hace Alguien indeseable La pereza Te rodea De perezosos Laziness Surrounds La pereza La pereza La pereza A hot chocolate A hot chocolate With a pastry Tranquilo mi amor Que a usted Nadie me lo va a molestar En la vida Para eso tiene Madre 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 Esposa Que soy yo And then You tell But you're going to But you're going to go Have never seen anyone That had more discipline Than Jesus In prayer En una sociedad De campesinos Dice que cuando Era muy temprano Ya estaba orando In that society When it was very early He was already praying You know that very early For that time It was like Four in the morning O sea que a las cuatro Jesús ya estaba dándole Y dándole Y dándole Ya estaba No era que levantaba Ya estaba dándole It's to say that By four in the morning He was already praying Los discípulos Se levantaban ¿A dónde está el Señor? Será el rapto? Pedro decía Corrupto And the disciples Woke up and says Where is Jesus? Did the rapture happen? ¿Y sabe que dicen ellos? No sabemos Donde está Lo iban a buscar En un lugarcito Donde mantenía orando And they said No we know Where he is And he was at a place Where he maintained himself Praying Dice la Biblia Que terminaba En las noches Y sabe que era Se iba a orar The Bible says That he will finish at night And then he would go Again to pray Y pasaba las noches orando And he will pass The nights praying Oraba en las mañanas He would pray in the mornings Oraba en las noches He would pray at night And what he would do In the day Trabajar Mijo Trabajar He would work He would work Usted ore Para poder ser efectivo En el trabajo No para dejar de trabajar You pray to be effective In your job Not to stop working Por eso a muchos Perezosos les gusta La iglesia cristiana That is why To many lazy people They like the Christian churches Porque encuentran Una excusa Para no trabajar Because they find An excuse Not to work Si tú eres perezoso Eres más pequeño Que una hormiga para Dios If you're lazy Then you're smaller Than a little ants To God No, esto es trabajando Y esforzándose No, this is about Strengthening yourself And working hard Pablo dijo Que siendo un gran filósofo Le tocó trabajar Con sus manos Para jalar carpas Paul said that He was Even though he was A philosopher He had to work Very hard Yo pero me siento feliz De que me tocó Ser periodista Mucho tiempo Repartiendo periódico En las mañanas That's why I'm so happy That for a while I had to give out Newspapers in the mornings ¿Cuál es el problema? Para lo que toque Estamos listos What is the problem? For what we have to do We are ready Estamos gente Fuera de pereza Que esté lista A devorarse el mundo We need people That are not lazy That are ready To get on the world Note Jesús oraba Mañana y noche Trabajaba en el día Notice Jesus prayed in the morning At night And he would work During the day No está registrado En la Biblia Un solo momento En que Jesús Se fue a orar en el día No está It's not registered In the Bible That Jesus went To go pray Throughout the day Pedro sí oraba En el día Dice que cuando Estaban esperando El almuerzo Del libro de los hechos En la casa Con lo del coronelio Ahí estaba esperando Se fue arriba A orar Quiero meter Un hambre tremenda Pero Jesús Que oraba Noches Y madrugadas En el día Sanaba enfermos Daba mensajes Caminaba Unas pateadas Bravas De 200 kilómetros Hermano Señor Quiero seguir Tus pisadas A caminar A caminar papito A caminar pues Camine a ver Algunos no quieren Seguir las pisadas De Jesús Lo que quieren Es usar a Jesús Para ayudar A que pisar A ningún lado Tercer principio Que te desarrolla En tu productividad Desarrolla excelencia Haciendo todo Haciendo todo como para Dios No importa lo que tú hagas Pero hazlo bien Tal vez sea lo más sencillo Pero hazlo como si fuera para Dios Colosenses 3 23 y 24 Todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor Recibís la recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor Servís Escúcheme Lo primero que hay que hacer Para ser excelentes Es ponerle corazón A lo que haces Es decir Si vas a barrer Hacelo con el corazón Si te toca Repartir comida Hacelo con el corazón Yo me sorprendo Cuando veo gente Sonriente trabajando Me gusta mucho Cuando usted llega A un tin corto Y le sale a la persona When you go to Tim Hortons And the person's like Hi how are you With actual joy Esa persona No me está vendiendo un café Me está dando su vida So that person Is not just selling me a coffee But that person Is also giving me their life O sea Ponle corazón a lo que haces So put heart Into what you do Con el corazón Comienza la excelencia With the heart Excellence starts Lo segundo Hazlo como para el Señor No para los hombres The second is To do it as for the Lord And not for man Piensa Ahí voy a tirar una buena Piensa que el que va a hacer pipí En ese baño Que estás lavando Es Jesús Hacer pipí Es Jesús El que va a entrar ahí La sopa que haces Se la vas a brindar Es a Jesús The soup that you're making You're going to give it to Jesus Todo lo que haces Para Jesús Everything that you do Is for Jesus Entonces habrá excelencia En lo que desarrollas And then there will be Excellence in what you develop Cuando trabajas para los hombres Te importa que los hombres Estén en reconocimiento When you work for man It doesn't matter That if they give you knowledge Cuando trabajas para Jesús Te interesa que Él Te dé aprobación They give you acknowledgement When you work for Jesus Lo cuarto Continuamente Renueva tu entendimiento Para que conozcas La voluntad de Dios Esto que hará productivo Romanos 12.2 dice No os conforméis A este siglo Sino Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable y perfecta Necesitamos Trabajar En el cambio De nuestra mentalidad We need to work In the change Of our mentality Pastor Usted la otra vez Oró por mí Yo sentí un cambio En mi mente poderosa Pastor But last time You prayed for me I felt such a powerful Change in my mind Ten cuidado Que lo que operó Como cambio hoy En unas semanas En unos meses O en unos años Será vieja levadura Que te hará Alguien perdedor Hay que estar Renovándose Constantemente Estar diciéndole A Dios Dime cuál es La nueva idea Que tienes Hay una constante Que he visto yo En los negocios Hispanos Aquí Habre una parada Panadería Un restaurante Cualquier cosa Que vendan comida Y usted se va A asomar allá Vamos a ver Que venden aquí Y usted llega Empanada bailable Le saco unas empanadas Buenísimas Y usted dice Deme dos Deme dos Deme otras dos Give me another two Wow A como And then you say How much Dólar cincuenta Wow Está barata Buena Lo felicito Gran negocio Vuelva las dos semanas Come back Las empanaditas Por favor Me da cuatro De una vez Can you give me Four empanadas At the same time Cuando usted ve Que se redujeron A esas benditas empanadas La carne desapareció Y fue reemplazada Por papa y guiso Se las come usted Ahora Y en media hora Está lleno de acidez Porque quitaron La carne Le metieron papa Y usaron harina De la ordinaria Porque ellos son Muy vivos ¿No ve que se ganaron Cincuenta centavos Más en cada empanada? Pero al menos Yo por allá Jamás vuelvo Y a todo el que Me pregunte en la iglesia No vaya allá Que es ordinario Pura mentalidad hispana Pero you know what I'm not going back To that place anymore And anyone that asks me No pure hispanic mentality Mientras que usted Más allá de las críticas Vaya a un McDonald's En cualquier parte del mundo Y le sale el mismo producto But go But go to the McDonald's Anywhere in the world And you're gonna get The same product Tú tienes que ir renovando You have to keep renewing Tú lo haces bien hoy La clave no es Que te salga bien La clave es Cómo lo vas a mejorar mañana Esa es la mentalidad Que Dios te quiere dar Estás trabajando en tu labor Hoy lo haces así Mañana sorprende a tu jefe Doctor lo vamos a hacer De esta forma hoy Que está mejor Renueva el entendimiento Y Dios te va a promover Porque todos jefe Va a promover A la gente creativa Siempre Quinto Se fiel A Dios En tus recursos Si tú quieres Ser productivo Necesitas Desarrollar En tus diezmos Ofrendas Eso No hay negocio Con Dios Levítico 27 30 33 Y el diezmo De la tierra Así de la simiente De la tierra Como del fruto De los árboles De Jehová Es Es cosa dedicada A Jehová Y si alguno Quisiere rescatar Algo del diezmo Añadirá la quinta Parte de su precio Por ello De Dios Si es negociante Nadie dijo nada Hay poder Y todo diezmo De vacas O de ovejas De todo lo que pasa Bajo la vara El diezmo Será consagrado A Jehová No mirará Si es bueno O malo Ni lo cambiará Y si lo cambiara Tanto él Como el que se dio En cambio Serán cosas sagradas Y no podrán Ser rescatados ¿Usted entendió Lo que Dios dice? Usted tiene que ser Fiel a Dios Para usted bendecir El noventa Tiene que entregar El diez No bote corriente Con lo que pone En internet Que casi todas Las basuras Que la gente Pone en internet En Youtube Están fuera De todo contexto Biblia Yo prefiero Seguir el modelo De la Biblia A mí me da resultado Yo soy profundamente Fiel en mis diezmos Y ofrendas Y a mí me da resultado Yo quiero que tú Tengas resultados Tu diezmo Y tus ofrendas Traen una bendición Sobre ti Sobre tu generación Las sociedades Que viven Del capitalismo Dicen No para qué diezmo Eso es la religión Que te quiere robar Society That lives Out of capitalism Tells you Why do we tie An offering That is the church That wants to Steal from you Y a esos capitalistas Y a esos capitalistas Los manejan Los judíos Ellos gobiernan Toda la economía So they They want to They want to They want to Think that they're wise But then they give They give the jewish Everything And the ones That govern Everything Miren lo que dice Ahí que cuando Lleves el diezmo No miren lo que Es bueno Lo que es malo And it says When you take Your tithes And offerings Don't look at What it's good And what it's bad ¿Qué significa eso? What does that mean? Que te ganas Tenieron diez dólares De bonificación En la empresa Un dólar Para el Señor Dígan amén No digas amén Compasión Amén That you make Ten dollars In a bonus At your company And you give A dollar To God Pero te da una Compensación De diez mil dólares Y dice Mil para Dios Son mucha plata But then they give You a compensation Of ten thousand dollars And you say Thousand dollars For God That's a lot Of money No mire mi hijo En vez de mirar Los mil que va a dar Miren los nueve mil Que le está dando a usted Instead of looking At the thousand That you have to give Look at the nine That you already got Que cuando la plata Está retenida Y no te Olví que yo Me hago un milagro E ese dinero That when the money Is retained You're asking me To pray for you And that miracle With that money And finances Cuando Dios Te hace el milagro Acuérdate que Diez por ciento Le pertenece a Dios But when God Gives you Or sends you That miracle Remember that That's a lot To God Sexto Para poder tener Productividad Desarrolla una fe Agresiva en tu visión In order to have Productivity Develop an aggressive Faith in your vision Y responsable En tus obligaciones And responsible In your obligation Es decir Tienes que tener Una fe agresiva Para intentarlo todo Is to say You have to have An aggressive faith So you can try everything Para arriesgarlo todo So you can risk everything Pero sin perder Las responsabilidades Que tienes But without losing The responsibilities That you have Vamos a vender Todo para meterlo Con este negocio We're going to sell Everything So we can put it In the business Despacio Hay responsabilidades Take it easy There's responsibility La fe No puede violentar Tus responsabilidades It cannot violate Your responsibilities Aquel que le atribuye A la fe La escasez Es porque actúa Sin responsabilidad Everyone that gives The faith And then they give They put the lack Off Is because they acted Without responsibility Yo decía ahora Que estoy dispuesto A dar lo que tengo Para la obra de Dios Estoy dispuesto I was saying To give I'm willing to give Everything for the Work of God I am willing to do it Pero si yo entrego Mi carro para la obra De Dios Yo tengo que saber Cómo voy a trasponder A mi mujer Y a mi hija But if I give my car For the work of God Then I have to know How I'm going to Support my wife And my children That is my responsibility Yo no puedo decir A mi hija No vamos a pie De aquí para la casa Porque es que estamos en fe I cannot tell my wife We're going to go home Here by foot Ok ¿Estamos claros o no? Are we clear on this? Quieren que está a su lado Sea agresivo en fe Pero no seas irresponsable Y el séptimo y último punto Ya para que nos vamos A casa tranquilos Busca a Dios En todo tiempo Eso lo dice El Salmo 34 Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca Usted dirá Yo que tiene que ver Con la productividad Ya te explico Hay algunos Que alaban a Dios Cuando están en la escasez Se levantan a orar Porque no tienen trabajo Ayunan porque no tienen Para pagar la renta Y Dios les voltea La cacerola Y Dios les da trabajo Y Dios les da trabajo Y viene prosperidad Y viene bendición Y se olvidan De buscar a aquel Que les produjo Lo que ellos quieren Yo te doy Una clave mía Que me ha dado resultado Yo a Dios le digo Siempre No me trates duro Que yo no soy un burro Yo le digo a Dios Atráeme con cuerdas de amor Yo le digo a Dios Atráeme con cuerdas de amor Que cuando Dios Me da las cosas más bellas Es cuando más lo busco Yo quiero que Dios sepa Que cuando Él me da algo Es cuando más cerca me That when He gives me something Es when He has me Closest to Him Con eso aseguro Que me bendiga With that I am sure That He will bless me Cuando las cosas están mal Yo también lo busco When things are going wrong I also seek for Him Pero más fácil Que eso está mal But I I love Him more When things are bad Pero cuando veo Que me abre los cielos Para algo Yo inmediatamente Me voy a buscar But when I see That He opens up The heavens for something Immediately I go to seek for Him Porque estoy agradeciendo El milagro Y estoy preparando El siguiente Proverbio 23, 17 No tenga tu corazón Envidia de los pecadores Antes Persevera en el temor De Jehová No te importe Que otros Vayan más rápido Que tú No importa Si otros Vayan más rápido Que tú Tú persevera Espera en Dios Tal vez Estés viviendo Una época económica Difícil Tal vez Estés trabajando En una cosa Que no representa Nada para tus sueños Persevera Que tu tiempo Llega Pero persevere Porque your time Is coming Dios te va a dar El momento indicado Y te va a sacar Como un trampolín Te va a impulsar God is going to give you The adequate time And He's going to Impulse you At the right time Necesitamos crecer El trabajo We need to grow In our work Solo así Podremos desarrollar Influencia Sobre esta sociedad Only like this We will be able To influence The society This is a society That is very material Y para creer A nuestro mensaje Necesitan ver Pruebas fehacientes De que nuestra fe De resulta And in order To believe Our message They need to see Proof that our message Gives results ¿Cuánto desean Desarrollar Productividad De su vida Para su trabajo For their job How many of you Desire this So stand up Before I pray I want to read this Dios te está llevando En un proceso De crecimiento Y desarrollo God is taking you To developing And growing To develop And grow Y Dios Ha determinado Que crezcas En productividad And God Has determined That you Grow in Productivity Crecer en productividad Te va a dar Muchos beneficios To grow in productivity Will give you Many benefits Pero espiritualmente Verdadero objetivo Del reino Con tu productividad But spiritual speaking The real objective Of the kingdom With your productivity No es que Tenga una vida Más cómoda Y una cuenta De banco Más holgada It's not that You have A most Comfortable life Or an increased Bank account Lo que Dios Quiere hacer Con tu productividad Es hacerte Alguien Más Incluyente What God Wants To do With your Productivity Is to Make you Someone That's More of An influence In your Surroundings Cuando tú Tienes Dinero Tú puedes Dar órdenes When you Have money You can Give orders Tú puedes Frenar Personas You can Stop People Y eso El mundo Lo usa Para manipular And that The world Uses To manipulate Pero Dios En ti Lo va a Usar Para hacer La voluntad De Dios Sobre But God Will use That in You To do The will Of God In others In esta Sociedad Parece que Maneja El que Más Poder Económico Tenga In this Society It seems Like the One That has The most Powerful Economically Speaking Is the One That Manages Everything And I Don't know If you're Going to Understand It or Not But I Hope That You Do There God Wants To Move You To you And your Children No Son Of the Devil Will Step On you Because They Have Money You're Going to Impose Because Of your Faith But God Will give You The Resources That You Can Do The Things How God Has Says To God Needs To Promote You To That Level Of Influence God Has Given You His Spirit The Word Gives You Principles And The Objective Of God Is That The Word And The Holy Spirit Makes You Immune To The Shine Of Richness And What We're Going To To The Devil And The Society It's Going To Be Marvelous Vamos A Levant Gente Con Dinero Y Con La Actitud Amorosa Y We're Going To Lift Up People With Money But Also With The Right And Humble Attitude Of Jesus So That Our Children Can See That It Does Work What God Wants To Do In Them How Many Of You Want To Say God I Want To Grow To